De algo el gotao, alma mía, y allí contempla al Salvador, contempla la cruel agonía que sufrió por mi pecado, contempla aquel rojo torrente que cubre la tierra de horror, es la sangre del Salvador, que para dar vida Él murió. En planquecete, alma mía, en la sangre del Redentor, pues Él solo es el camino que guía al reposo de amor, contempla aquel rojo torrente que cubre la tierra de horror, es la sangre del Salvador, que para dar vida Él murió. Asciende, alma mía, a lo alto, en alas de dulce oración, aliegate ante el Eterno, que sabe tener compasión, os dan al Omnipotente, Jesús ha venido a librar mi alma de la serpiente, y a mi corazón restaurar.